Para hablar, para hablar de este tema, me da gusto, de verdad me da gusto saludar a la maestra Julissa Suárez Bucio. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Pepe, pues con el gusto de saludarte y gracias por dirigirme a tu auditorio. Estoy aquí para platicar de los temas que tú me sugieres. Filtros sanitarios que instala precisamente, valga seguridad pública, en este caso a cargo suyo, maestra. Sanitarios, no de extorsión. No, no, no. La indicación del presidente fue precisamente que instaláramos estos, como tú lo señalabas hace unos minutos, estos filtros en las cinco entradas de Morelia. Y bueno, pues así hemos estado de manera permanente. Hubo un ajuste en el tema del horario, porque decidimos manejarlo de manera permanente, para no hacer una interrupción. Y ahora están funcionando de nueve de la mañana a seis de la tarde en horario corrido. Y bueno, pues esto para aprovechar más tiempo, ¿no? Han resultado muy bien, la gente lo ha recibido muy bien. Nos han felicitado, inclusive a mis compañeros, que son quienes están ahí todo el día en los filtros. Y bueno, pues esto nos ha permitido también acercarnos a la población, sobre todo para hacer conciencia del distanciamiento social. Recordarles nuevamente de poner en práctica todas las medidas de seguridad y de protección. Y por supuesto también detectar algunos casos que pudiesen ser posiblemente sospechosos. ¿Usted personalmente luego vemos ahí que ha supervisado estos filtros? Así es, sí. Hay indicaciones para todos mis mandos de estar permanentemente, para jefes de sector, el director de proximidad, el comisario. Y yo personalmente también voy, los visito todos, escucho los planteamientos de los compañeros, cómo ellos han estado percibiendo. Para nosotros como ayuntamiento es muy importante saber el sentir de las personas y que las personas sepan que nosotros estamos monitoreando de manera permanente para que todo se haga como debe de ser. Yo personalmente me he acercado a algunos conductores para charlar con ellos, para preguntarles, inclusive para hacerles la invitación. Yo personalmente he recibido la felicitación. Y gratamente me he dado cuenta que fue avanzando el tiempo y la gente ahora ya trae más cubre, un poco más ya, algunos ya con guantes, la mayoría con cubrebocas. Y bueno, pues cuando paramos un carro, a veces ya antes, al principio casi nadie llevaba cubrebocas, ahora si llevan dos, tres, cuatro también, incluso una, un solo conductor ya trae cubrebocas. ¿Qué pasa cuando no traen una persona cubrebocas? Hay que tener mucho cuidado también con el tema de cubrebocas porque también los expertos nos lo han dicho, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando traemos el cubrebocas mucho tiempo y entonces esto estamos inhalando, ¿no? Y exhalando, inhalando el mismo, este, el mismo aire. Por eso también nos recomiendan que incluso tengamos el cuidado, a veces, bueno, traerlo en la boca y no todo boca y nariz. Esto es precisamente por el tema de la saliva, ¿no? Que pueda brincar. Pero la invitación es que todo el mundo que vaya a salir a un área pública, pues lo traigamos. Yo ahorita me lo quite, igual que tú, por el tema del micrófono, pero comúnmente lo traemos en virtud de que esto permite que evitemos, no por contagiar o contagiarnos, sino también evita por cuestiones también de higiene, ¿no? Maestra, ¿pero qué pasa cuando una persona llega a un filtro sanitario y no trae cubrebocas? Lo que hacemos es, en un primer momento hicimos algún donativo, pero ahora estamos llamando, porque no hay suficientes, entonces ahora estamos llamando a que los puedan ellos adquirir o también elaborar. ¿Es motivo de infracción? ¿Es motivo de alguna multa? No, 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 al contrario, es motivo de, no lo tenemos, no está dentro del reglamento, no podríamos nosotros, yo he pedido a mis compañeros que seamos, que apeguemos nuestra actuación a la legalidad, más bien es un llamado a cumplir, inclusive ni siquiera por reglamento, más bien, no por reglamento, no es una medida que nos hayan impuesto, todos lo sabemos. El subsecretario ha dicho que no es necesario que se traiga cubrebocas, todos lo sabemos, que es recomendable. Entonces, en ese sentido, nosotros llamamos, invitamos y hacemos la recomendación a que puedan usarlo por cuestiones de protección a áreas públicas también. Maestra, usted nos decía, y en la misma nota que le dimos a conocer, detienen vehículos con placas principalmente de otros estados de la República. ¿Es con la finalidad de, valga que son visitantes o que pudieran ser visitantes, no para extorsionarlos? No, 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 de hecho hacemos una detención o retención, más bien corrijo, una retención, unos minutos para cuestiones de revisión, se tiene el anuncio de que son filtros sanitarios y como iniciamos en periodo vacacional, aunque se escuche raro, ¿no?, porque ahora con esto del confinamiento, pero sabemos que tuvimos un periodo de Semana Santa y de Pascua y mucha gente aprovechó para salir, no obstante que la invitación era que no salieran, sin embargo sí se tuvieron algunas visitas y por eso entonces yo recomendé que detuviésemos a estas personas para revisarnos, saber de dónde vienen, a dónde van, cuál es el motivo de su traslado y a quiénes visitaban, etc. y sobre todo detectar las personas de salud si tenían alguno de los síntomas, saber a dónde iban y tenerlos muy localizados por parte de salud, por supuesto. Sin embargo, esa era la recomendación al principio, pero jamás con otra intención por el hecho de traer placas de otra ciudad, eso no hay ningún problema, siempre y cuando traigan sus documentos. Aquí no es una revisión de otro tipo de documentos, pero cuando se pone un filtro de revisión, pues lo único que se pide es que traigan sus documentos que acrediten la propiedad del vehículo y también del conductor, aun y cuando traigan placas de otro lugar. Se lo comento porque, bueno, quiero decirle primero, nosotros no hemos detectado ningún tema de extorsión en uno de los filtros que ustedes han instalado, hablando de los del municipio. Sí, hemos encontrado el resto y el sinfín de valga de prácticas de extorsión en filtros sanitarios, luego allí de que instala la propia Secretaría de Seguridad Pública y que en el mismo lugar, luego por allí se apostan, se acomodan agentes de tránsito del Estado para hacer lo suyo al final de la revisión sanitaria. No hemos detectado en el municipio, y se lo digo así, pero pues sí es luego motivo, digo, le quiero preguntar porque usted misma, usted recordará seguramente, en el, allí en el mes de diciembre, en una mesa de seguridad usted expone el tema de extorsión que se vive en el Estado de Michoacán, principalmente en la capital del Estado, a visitantes, tanto turistas como locales en sí. En una mesa de seguridad lo menciona usted, este tema. Por supuesto, nosotros como, bueno, aquí dos cosas, el primero, el presidente municipal me pidió que tocara este tema en ese entonces, porque estábamos a punto de recibir a muchas personas que venían, a muchos de nuestros paisanos que venían de visita por el tema de diciembre, y bueno, pues ha habido, anteriormente había habido algunas denuncias, y para esas fechas también, incluso el mismo obispo le dijo al presidente que le encargaba mucho el tema, porque luego también a la iglesia iban muchas personas que venían de visita, y que también manifestaban que eran extorsionados, nunca decían por quién, decían por la policía. Los ciudadanos no saben qué tipos de policías hay, ¿no? Entonces, la policía cuando yo llego a Morelia, entonces me extorsionan, ¿no? Y les quitan sus, ha sido acusado de que se les quita su dinero, sus cosas. Derivado de eso, el presidente a mí me pidió que fuéramos muy enfáticos en este tema, y que inclusive pudiésemos implementar operativos para protección a los migrantes. Derivado de este tema, entonces, fue que yo lo plantee, y efectivamente ahí fue cuando, y lo plantee en la mesa porque ahí estamos todos, y porque esto, bueno, pues ahora sí que hay que tratarlo y comprometernos todos en atenderlo, ¿no? Y bueno, ahí asumimos el compromiso todos de estar más vigilantes de nuestros elementos y de cumplir con esta tarea, ¿no? De proteger a nuestros migrantes en ese momento. Ahora nosotros tenemos el filtro sanitario, y bueno, pues mi recomendación, la recomendación del presidente municipal siempre ha sido, debemos de ajustar nuestra actuación a la legalidad, pero además no estamos autorizados para pedirle dinero a nadie. Si alguien incurre en una falta, debemos aplicar la, pues ahora sí que la infracción, si tiene una infracción hay que aplicar lo que corresponda, levantar la boleta, entregar su boleta y que pasen al juez cívico. En nuestro caso, Morelia, usted lo sabe, tenemos jueces cívicos, y eso nos ayuda a nosotros mucho, porque el juez cívico detecta si es que hubo alguna mala actuación de alguno de nuestros elementos, a fin de que, si en su momento podamos nosotros incluso aplicar alguna sanción. Y eso nos ayuda porque da mayor certeza a la ciudadanía. Se saben escuchados por alguien de manera imparcial que no va a favorecer a un elemento que hizo una actuación indebida, y a nosotros nos da también seguridad, ¿no?, para el hecho de poder pedirle y exigirle mucho más a nuestros elementos para que hagan las cosas como deben de ser. Comisionada, quiere decir que la preocupación de estas, las extorsiones en la capital del Estado de Michoacán llegó hasta el presidente municipal, y que no es desconocida, desde luego, no es desconocimiento ni suya ni de la autoridad municipal las extorsiones que se hacen o que hace en este caso tránsito del Estado. Pues en el caso de, hay personas que sí se han presentado algunas quejas de que han sido extorsionados o ha habido tentativa de extorsión. Nosotros, el presidente y yo, hemos asumido el compromiso de decir, nosotros tenemos un área de asuntos internos, igual la Secretaría de Seguridad, y bueno, pues invitamos a la población, yo también, Pepe, si me permites, aprovecho para invitar a la población a que si se ve ante una situación de esta naturaleza, acuda a cualquier, bien a la Secretaría de Seguridad o bien con nosotros para presentar la queja respectiva y nosotros poder iniciar una investigación y poder saber si efectivamente esa persona incurrió en una falta. La siguiente, el siguiente tema es, últimamente hay personas que han incrementado las grabaciones, me parece muy bien, no es malo. Nuestros elementos también pueden grabar, pero evidentemente la grabación es para documentar la actuación. Esas grabaciones no deben subir a redes porque estamos poniendo en riesgo la integridad de la persona, ¿no? Los datos personales de la persona, mi rostro, mi nombre, son datos personales. Mientras no sea una persona... Pública, así es, pública. Entonces, por eso nuestros elementos, policías, todos, llámese Guardia Nacional, llámese quien sea, sí podemos hacer la grabación de nuestra actuación, pero evidentemente documentar para cuestiones de procedimiento, ¿no? Las personas particulares también pueden realizar su grabación, no hay ningún problema. El problema a veces que hemos detectado es que hay personas que temen que no se les permita grabar. Y esto por eso hago la aclaración, no hay ningún problema. Mientras sea una grabación, para documentar ellos también la actuación de vida de la persona, sin problema. Comisionada, y en el tema, Valga, en este sentido precisamente, de extorsiones al interior de la Policía Municipal, ¿tiene señalamientos, denuncias o algo en ese sentido? Sí llega a haber algunas quejas, por supuesto, y bueno, pues estas, como te comento hace unos minutos, se trabajan directamente a través de asuntos internos. Tú lo sabes, nosotros tenemos que tener todo un procedimiento administrativo con debido proceso a fin de poder nosotros aplicar una sanción respectiva, pero sí tenemos la confianza de la ciudadanía de acudir a presentar alguna queja. Y si no, bueno, si me permites aprovechar para decirles que pueden llamar a nuestro teléfono directo, que es el 443-113-5000. ¿Su teléfono? No, perdón, el teléfono, este es el teléfono de la policía. El teléfono de la policía. 443-113-5000, para pedir cualquier información. O bien, para hacer una denuncia también, en ese momento pueden hacer la denuncia de manera directa, tomamos nota de inmediato, turnamos la nota a asuntos internos, nos comunicamos posteriormente con la persona, a fin de también recabar su declaración directa o su queja directa, e iniciamos nosotros todo un procedimiento. ¿Algo más que agregar sobre el tema? Sí, Pepe, decirte en el tema del COVID, que es el tema con el que iniciamos, y que, bueno, yo quiero aprovechar porque viene el 10 de mayo, es un tema o es una fecha propicia para los festejos. Comentarte que este fin de semana hemos notado que se ha empezado a relajar, que hay más gente en la calle, y este fin de semana pasado tuvimos muchos llamados por fiestas, incluso fiestas con mariachis, con orteños, y bueno, pues esto nos obligó a estar visitando muchos domicilios. Entonces, quiero por favor aprovechar para hacer un llamado, para que la gente vea, como tú lo decías, el COVID existe, las muertes existen, el tema está muy complicado, afortunadamente Morelia no ha subido mucho, se ha mantenido, gracias y felicito y agradezco a toda la gente, a nombre del presidente municipal y mío, de que estén cumpliendo con todas las recomendaciones, pero para estas personas que siguen todavía pensando que esto no existe, que no les va a pasar, o que de algo han de morir, porque hay comentarios de todos, decirles que seamos un poco más responsables como ciudadanos, y que cumplamos con esto. Son unos días, yo esperaría que en unos días más, no sabemos cuántos, pero finalmente por unos días, aunque sean muchos, aunque sean 20, 30 días, 40 días, no es lo mismo, porque como consecuencia vamos a tener varios años, sanos y además vivos, y con nuestros seres queridos, vale la pena por muchos días que sean. Entonces, en este sentido, hacer el llamado para que no salgan de casa, si no tienen una actividad sustantiva, no salgan, y para el 10 de mayo, comentarles que desde el 8 al 11 van a estar cerrados los panteones, y si van a visitar a sus mamás, pues los invitamos a que puedan ir antes, o posterior a esta fecha, y bueno, pues nosotros estaremos llamando a que ahora hagamos la llamada virtual, hagamos el festejo virtual, para no poner en riesgo a nuestras madres, las mamás queremos mucho a los hijos, no queremos que les pase nada. El sector más vulnerable, o uno del sector más vulnerable. Y los hijos, pues debemos de cuidar mucho a la mamá, ¿no? Yo sé que como mexicanos, pues el 10 de mayo no lo podemos pasar desapercibido, pero en esta ocasión tenemos que... A veces, aunque quisiéramos, nos encontramos por ahí a alguien y nos la recuerdan. Además también, por supuesto, y qué bueno, ¿verdad? Gracias. En lugar de enojarnos, debemos decirle, oye, gracias. No, por supuesto. Sí, tienes razón, no le he hablado el día de hoy, ¿no? Entonces, en este sentido, Pepe, ese es el llamado que hago, y además también decirles que estaremos muy atentos. Todas las corporaciones en mesa de seguridad ya se tocó, ya se acordó. Y bueno, pues estaremos todos vigilando que no existan este tipo de fiestas. No es tanto por arruinar la fiesta, sino es por cuidar la salud de toda la población. Tendremos que intervenir si es necesario, ojalá y no sea necesario. Por supuesto. Ese es el llamado.